Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Programa que comenzamos respondiendo a sus consultas sobre cuáles son las causas del vértigo y cuáles son las patologías que lo generan con la doctora Lorena Castro. Existen varias causas de vértigo. La gran mayoría de las patologías que generan vértigo son por compromiso del oído. En este compromiso del oído existen el vértigo más frecuente, que es el BPPB, que es vértigo postural paroxístico benigno, que es un vértigo que se genera por desprendimiento de calculitos adentro del oído interno. Y que cada vez que nosotros realizamos movimientos bruscos de nuestra cabeza, tanto al acostarnos, al levantarnos, al mirar hacia arriba o hacia abajo, nos generan episodios de vértigos que duran breves segundos y muchas veces se pueden acompañar de síntomas vegetativos, como son las náuseas, los vómitos o la sudoración. Estos vértigos no necesitan un tratamiento médico farmacológico, sino que necesitan realizar reposición canalicular. Existen otros vértigos, como la migraña vestibular, que son episodios de vértigos que en general duran un poco más de tiempo, desde minutos a horas, y que se acompañan de episodios de migraña. La migraña es un dolor de cabeza que lo que lo caracteriza es que duele la mitad de la cabeza, que pulsa y que se puede acompañar de náuseas y vómitos. Estos episodios de migraña acompañado con vértigo es lo que genera la migraña vestibular. También existe la enfermedad de Meñer. La enfermedad de Meñer es una enfermedad que lo que genera es el aumento de presión adentro del líquido que está formado adentro del oído. Este líquido, que se llama líquido endolinfático, aumenta su presión, generando sensación de oído tapado, zumbidos en el oído, sordera y episodios de vértigo. Existen Meñer de causa idiopática, que uno estudia y desconoce la causa, y trata con medicación farmacológica. Y existen otros vértigos que generan Meñer, que pueden ser de causa autoinmune o genética. Dentro de la causa genética, existe el Meñer de origen familiar. Este Meñer en general genera compromisos de los ambos oídos, síntomas de forma bilateral. Y aparte de los vértigos de origen genético, están los vértigos de origen central, que son mucho menos frecuentes, que es importante el examen físico y el interrogatorio. Dentro de estos puede estar el ACV, la esclerosis múltiple, la epilepsia, entre otros. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Recibimos una vez más a Sabino Montenegro, presidente de Integra Residenciales, que tiene esta importante noticia para transmitirles. Hola, es un placer informar que de nuestra asociación Integra Residenciales estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Mides, en realojar a unas 30 personas en la primera semana del mes de noviembre y a otras 50, 60 personas en el mes de diciembre y enero. Un total de 90 personas, más o menos, van a estar realojadas, que hoy están viviendo en situación crítica en otros residenciales, en el cual no se respetan los derechos de las personas que allí viven, donde hay mala alimentación, mala higiene y, por supuesto, hay un pésimo cuidado. Estamos muy contentos de poder dar esta información, porque por primera vez en nuestro país se está iniciando un proceso de realojo y dándole la posibilidad a estas personas a que tengan una mejor calidad de vida. El Mides está trabajando fuertemente en varias líneas desde el Ministerio, en el cual van a realojar en el próximo año a unas 300 personas que están viviendo en situación de calle, en refugios y necesitan cuidado las 24 horas. También está trabajando en organizar aquellos residenciales, aquellos centros de larga estadía que estén dando un mal servicio de que mejoren rápidamente o se va a proceder al cierre, como se está haciendo con estos nueve que se van a cerrar en las próximas semanas, en los próximos días. Así que estamos muy contentos de poder trabajar junto, desde nuestra asociación, con más de 100 residenciales, junto con el Mides, de poder encontrar una salida definitivamente de esta situación de las personas mayores, que es un derecho que tienen y es un debe que tenemos todo como sociedad de hace muchos años de no solucionar el problema de las personas mayores con vulnerabilidad y que no tengan dinero suficiente para poder hacerse cargo de un residencial con condiciones óptimas. Es por eso que agradecemos a todos los centros de larga estadía, a los residenciales de nuestra asociación, por el compromiso que han tenido en aportar su centro, larga estadía, su experiencia, su capacidad para poder alojar a estas personas que tanto lo necesitan y lo merecen. Estamos muy contentos de haber encontrado en nuestros socios ese compromiso, esa responsabilidad y ese desafío de realojar a personas que quizás nunca pudieron tener la calidad de vida que a partir de este momento le van a empezar a dar. Muchas gracias. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Tomá mucha agua, al menos dos litros por día, y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabés, contalo. La doctora Mayra Teixeira nos habla sobre fibromialgia y cómo tratar la causa de la misma con un programa de desintoxicación. La fibromialgia afecta a más de 100.000 mujeres uruguayas y más del 3% de la población mundial. Es una patología que causa daño multisistémico, afectación multisistémica. Debemos incorporar programas terapéuticos asertivos a estas pacientes, evitando la polifarmacia, evitando el enfoque en el dolor únicamente y tratando la causa a través de un programa de desintoxicación por órganos, por tejidos, desintoxicación de la fascia, con incorporación de inducción miofacial, de terapéutica específica, como ser la pitocinoterapia con el veneno de abeja. La pitocina actúa no solamente a nivel local en el lugar de inoculación, sino que actúa a nivel del sistema nervioso central y periférico, lográndose rápidamente la modulación de la hipersensibilidad y la alodinia y luego, posteriormente, el alivio de su dolor en lo consecutivo de las sesiones. La suplementación de minerales, oligoelementos y vitaminas se realiza de forma específica, posterior a la realización del escáner intracelular, que nos permite ser exactos a la hora de la terapéutica en el abordaje integral de esta patología. El control de la enfermedad radica en la importancia de los cambios de hábitos sostenibles, porque vivir sin dolor y con una buena calidad de vida y sin consumir fármacos es posible con fibromialgia. En el día de hoy les voy a hablar de algo tan común y frecuente que nos encontramos en el salón día a día, que es la caspa. Tenemos dos tipos de caspa. Tenemos la caspa seca y la caspa grasa, que es causada por la sequedad del cuero cabelludo y el empobrecimiento de las secreciones grandulares. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es Seriexpress de L'Oreal, que lo que va a hacer es eliminar la caspa, reducir la picazón y hacer un lavado perfectamente en el cuero cabelludo. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Farmeko. Farmacia Ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeko.com.uy JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy 095-003-670. JINCO. Darle vida a los años. Atención comercios de todo el país. Ahora podrá hacer sus pedidos de yerba de pago en pago a través de WhatsApp, con entrega en su comercio. Comuníquese al 091-796-090. De pago en pago. ¡Claro que sí! HOLD. No más cloro en su piscina. Y con el fin de responder a las consultas que ustedes me han hecho llegar referente al diseño de sonrisas con garillas de cerámica que me ha realizado la doctora Laura Sánchez en tan solo 3 horas, quiero compartir con todos ustedes este informe. En el 90% de los casos la realizamos sin desgaste dentario, pero si hay algún diente que tenga una mal posición, o sea que esté como torcido, llevan un pequeño desgaste para igualar los planos, pero son en casos específicos. Los que sí también les queríamos comentar y queríamos compartir es, en base a sus consultas, que si por ejemplo tenemos pacientes que tienen restauraciones viejas, resinas estropeadas, o dientes de corona sobre implantes que por el correr de los años el material se ha deteriorado, nosotros podemos cementar estas carillas prefabricadas de cerámica sobre esas estructuras que ya están viejas y así realzamos y diseñamos a nuevo la sonrisa otra vez para el paciente. Son una excelente solución y los cambios son extraordinarios porque estamos hablando que en el momento, en más o menos 3 horas de trabajo, se diseña toda la sonrisa, tanto superior como inferior. Los cambios son, como decíamos, una solución inmediata y estas carillas tienen una longevidad mínima de 10 años. Eso es un buen daño, es un tiempo muy considerable para un material odontológico en boca, considerando todo lo que eso significa, en lo que es el desgaste y todo lo que sufre un material a estar expuesto en el medio bucal. Por eso también queríamos compartir esos datos. Por un lado, la durabilidad de las carillas prefabricadas de cerámica y por otro lado también la versatilidad, ya que estamos hablando que podemos diseñar tanto en dientes sin desgaste o sobre restauraciones que estén en mal estado. Bueno, seguimos como siempre informándonos y asesorándonos y esperamos las consultas y estamos a las órdenes para que los podamos ayudar en lo que ustedes necesiten. Caminar. Desde que nacemos los seres humanos tenemos el reflejo de la marcha. Caminar es algo natural y también puede ser una fuente de salud y bienestar. Caminar cuando menos media hora todos los días trae múltiples beneficios. Mejora el estado de ánimo, favorece la circulación sanguínea, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, quema calorías y ayuda a bajar de peso, fortalece los músculos, mejora la condición física y favorece el tránsito intestinal. Así que estaciona un poco más lejos, baja una parada antes, evita el elevador y las escaleras eléctricas, pasea a tu perro, siente el aire en tus mejillas y la tierra en tus pies. Camina. Para saber cuáles son los factores que inciden en el aumento del apetito sexual en algunas épocas del año, consultamos al doctor Marcelo Ferreira. Es un hecho común que, por múltiples factores en la época del verano, el apetito sexual o el deseo sexual sea más elevado. Esto tiene factores biológicos y factores sociales que lo explica. Dentro de los factores biológicos está que en las épocas estivales, en las épocas de calor, naturalmente y biológicamente, desde la primavera, hay un estímulo de las hormonas, tanto masculinas como femeninas, que hacen más propensa la actividad sexual. A esto se suman otros factores del índole social, que es que en el verano, generalmente las personas están de licencia, salen del estrés laboral, hay un cambio del ambiente y de los hábitos, que favorecen las relaciones sexuales al estar desestresados y al estar en un estado distinto. Por lo tanto, es normal que en las épocas de verano, todos, tanto mujeres como hombres, tengan un mayor apetito sexual. Esto se debe a factores biológicos, como ya analizamos, y a factores sociales que hacen que esta etapa del año sea una etapa muy propensa para una vida sexual plena. Acá queremos insistir con un tema que lo reiteramos por su importancia, que es evitar la automedicación. En esta época del año, el paciente puede verse tentado a tomar este tipo de medicaciones, los proerectógenos, que favorecen la erección, pero volvemos a insistir que esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque podemos estar ocultando enfermedades graves que pueden tener consecuencias graves para la salud y el automedicarse con este tipo de medicaciones solo retrasa el correcto tratamiento y el correcto diagnóstico. Por lo tanto, si usted ve que año a año su respuesta sexual se ve disminuida, que sus erecciones no se mantienen o no se producen, es muy conveniente que usted consulte con un especialista vinculado a la esfera sexual para que lo oriente en el tratamiento y en el diagnóstico correcto. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Juan Pablo Civils nos habla hoy sobre los adolescentes, el internet y las redes sociales. ¿Y qué encuentran estos en las mismas? ¿Qué les cuesta tanto desconectarse? Primero que nada está bueno entender que el adolescente está en esta etapa de transición entre ser niño y ser adulto. En esta transformación que el adolescente está haciendo, encuentra en las redes el lugar ideal para socializar. Piensen en los adolescentes, en las necesidades que tenían hace 40 o 50 años, era exactamente la misma. Siguen necesitando socializar, siguen necesitando estar en contacto con sus pares, con sus amigos, identificarse con ellos. Lo que cambió hoy es la plataforma. Les cuesta desconectarse porque, por un lado está esta necesidad y este deseo de pertenecer y al mismo tiempo está el miedo a ser rechazado. Para un adolescente, recibir un like, un me gusta, un soy parte de algo, un me invitan a un grupo o me suman a algo, es una sensación de que me siento mejor, estoy un poco más feliz, estoy un poco más seguro. Es lo que todo adolescente necesita para poder crecer. Bueno, lo encuentra en la red. Obviamente que hay situaciones que vivimos como adultos o que vemos en la red que nos despiertan muchísimo miedo y que nos gustaría capaz que no estén haciendo eso o que nos pregunten antes. Muchas veces la forma en cómo nos acercamos a los adolescentes los terminamos ahuyentando. Aquellos chiquilines y chiquilinas que sufren alguna situación mediante la red, algo que no les gustó, hay un grupo importante que no logra hablarlo con ningún adulto. Es importante como adultos tener este justo equilibrio de ni invadir su privacidad, su intimidad, ni quedarme por fuera del todo y que él o que ella haga lo que quiera. Por eso una buena sugerencia es acercarse preguntando poco y escuchando más, generar un vínculo de confianza, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, creer que ellos son expertos en el manejo de lo digital. Nos alejan nosotros como adultos porque entendemos que no tenemos nada para aportar. Y cuando hablamos con los usuarios, con los adolescentes, sabemos que siguen esperando el adulto a esa figura que esté para acompañar, que esté para sostener, que esté para guiarlos en situaciones que ellos no saben o no sepan cómo manejarse de cosas que suceden en la red. Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. Este proceso, encabezado por la licenciada en gerontología Silvina Fernández Bertejen, se encuentra enfocado en el desarrollo y supervisión de tareas especializadas de atención, cuidado y rehabilitación centradas en las personas. Asesoramos a las empresas del área, instituciones de salud, clubes de abuelos, asociaciones, entre otros. Estos servicios son brindados a través de Jinko Consulting, un departamento dedicado al apoyo, gestión y capacitación. De esta forma, se busca acompañar a la persona mayor para evitar o disminuir las posibilidades de hospitalización y o institucionalización, utilizando eficientemente los recursos disponibles para prolongar su autonomía e independencia. www.jinkopm.com.oy 095-003-670 Jinko. Darle vida a los años. El doctor Leonardo Sande nos dice que se debe contemplar en un tratamiento integral para que la obesidad deje de ser un problema. Desde hace más de 40 años que la Organización Mundial de la Salud considere la obesidad como una enfermedad. Si bien hay varios detractores del concepto obesidad-enfermedad, varios autores y asociaciones defienden este concepto. Primero porque es útil a la hora de implementar políticas de salud para poder ayudar a la población con esta problemática y también porque nos aleja de ese concepto erróneo y equivocado cuando se pensaba que los pacientes con sobrepeso y obesidad eran pacientes con falta de voluntad. Con falta de voluntad para alimentarse saludablemente o realizar ejercicio físico. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la incidencia y prevalencia de obesidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años. En Uruguay, el 61% de la población uruguaya tiene obesidad o sobrepeso. La obesidad, como toda enfermedad, tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y un tratamiento adecuado e integral debe contemplar estas tres esferas. Debe comenzar por un examen médico y una evaluación médica que pesquise enfermedades que se relacionan con la obesidad y que favorecen el aumento de peso, como el hipotiroidismo o síndromes genéticos. También debe pesquisar otras enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, cardiopatía química, enfermedades hepáticas, pulmonares, psicológicas, entre otras. Indudablemente, debe tener un plan de alimentación adecuado a las características y necesidades de cada paciente. Dada la importancia de este punto, vamos a revisar otro programa sobre esto. Debe contemplar los aspectos psicológicos tan importantes y que determinan la conducta digestiva humana. Indudablemente, el ejercicio físico debe estar, porque es un pilar fundamental de cualquier estrategia de adelgazamiento. Algunos pacientes también pueden requerir tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico. Todos los que trabajamos con la problemática del peso sabemos que es difícil y es complejo de abordar. Pero debemos transmitir que la solución es posible y que los pacientes pueden adelgazar y pueden mantener un peso saludable a lo largo de su vida si se cuenta con las herramientas necesarias. Saltar la cuerda Saltar la cuerda puede ser una extraordinaria alternativa. Además de ser muy divertido, saltar la cuerda es una manera de mantenerse en forma y mejorar la salud en general. Tonifica y ejercita muchos músculos. Mejora la condición física y la capacidad cardiorrespiratoria. Quema más calorías que trotando. Reduce el estrés y previene la ansiedad y la depresión. Favorece la coordinación y los reflejos. Mejora la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. Además, se puede realizar en cualquier lugar y no requiere de condiciones especiales o un equipo especial. Solo necesita un calzado adecuado y una cuerda. Así que no hay pretexto. Mejora tu salud. Adelgaza y libérate del cansancio saltando la cuerda. La doctora Cecilia Orellana responde a interrogantes sobre cuál es la función del sueño en el organismo. Lo más importante a destacar es que todos los organismos vivos necesitan algún periodo de reposo. El sueño como tal está definido en las aves y en los mamíferos, en los cuales podemos tener una definición bioeléctrica de lo que sucede con sus cerebros durante el sueño. Y en ese momento sabemos que toda la actividad cerebral cambia, además de cambiar la actividad de todo el organismo. En primer lugar, el sueño es una función fisiológica fundamental que debe ocurrir con una periodicidad de una vez al día. O sea, por lo menos cada 24 horas en los adultos. Los niños tienen ritmos de sueño algo diferentes. O sea, que lo primero es un ritmo, un ritmo circadiano que llamamos, que se aproxima a las 24 horas. Lo segundo es que necesitamos una posición especial para dormir. Habitualmente no podemos estar en movimiento. Debemos estar en una situación reposada, quietos. Y en general lo que también está sucediendo es que necesitamos una disminución de los estímulos externos para poder dormir mejor. Y básicamente la persona se vuelve un poco menos sensible también a los estímulos externos cuando está durmiendo. Y el cuarto elemento importante es la reversibilidad. Es decir, el sueño es una situación de desconexión con el ambiente que es reversible. O sea, la persona puede despertarse cuando hay un ruido más intenso, cuando suena el despertador, por ejemplo. O si hay algún otro tipo de estímulo o naturalmente, espontáneamente, revertir este momento de sueño. ¿Qué pasa con el cerebro y con todo nuestro organismo mientras dormimos? En primer lugar, el sueño tiene etapas. Las principales son las llamadas etapas no REM, por oposición a la etapa REM. ¿Qué significa REM? REM es las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, o sea de Movimientos Oculares Rápidos, que es lo que define al 25% del tiempo de sueño de un adulto normal. El resto del sueño ocurre en etapas no REM, de 1 a 3, y lo que hacemos en este periodo es profundizar ondas lentas y profundizar el sueño. Consultamos a la doctora Gabriela Novello sobre qué es la ginecomastia, cómo se manifiesta, cuáles son las causas y cuándo el hombre consulta sobre este tema. Habitualmente el paciente consulta por un aumento del volumen a nivel de la región pectoral. ¿Sí? Pues la ginecomastia es el aumento del tejido glandular mamario en el hombre. O sea, el hombre tiene una glándula mamaria aumentada de tamaño, hipertrofiada. ¿Sí? Que habitualmente lo normal es que esta glándula esté atrofiada. Así que, ¿cómo es la manifestación clínica del paciente? Muchas veces el paciente viene por un tema emocional, ¿sí? Porque tiene un impacto emocional importante, que esta zona esté aumentada, en donde se manifiesta a través de la ropa, las personas habitualmente se cohiben en la playa o al sacarse la remera. Y otro de los motivos frecuentes es que le genera dolor en la región mamaria. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a este paciente, lo primero que tenemos que hacer es valorar si esta patología de ginecomastia es algo fisiológico, es por un proceso puberal, o si tiene una patología de base que genera un aumento de la glándula mamaria en el hombre. ¿Cuáles son estas patologías? Bueno, uno de ellos, que es la primera a descartar, es el tumor de mama en el hombre, que también se da. Otro es el síndrome de Klinefelter, que es una patología genética. Otra de las causas son farmacológicas, como drogas, como es la marihuana. Hay otros fármacos que también generan un aumento de la glándula. Y patologías autoinmunes que también puede generar esta patología en sí misma. Habitualmente, la ginecomastia fisiológica, que es transitoria, es bilateral y que se puede realizar un tratamiento quirúrgico una vez que se descartan las patologías previas. Una vez que descartamos una patología de base y que tenemos el diagnóstico de ginecomastia funcional, lo que debemos es evaluar el grado del volumen de esta zona y en base a eso optar por la mejor técnica quirúrgica de mastectomía. Así que el tratamiento es personalizado según el grado de ginecomastia del paciente y de optimizar y mejorar esta zona, para tanto sacar el tejido glandular como excedente de piel en caso necesario. Así que, a modo de conclusión, es fundamental que el paciente consulte si presenta dolor en esta zona, si presenta una tumoración como una pastilla retodareolar, así como también saber que tiene una resolución quirúrgica en los pacientes que tienen un impacto emocional importante por tener un aumento de volumen en esta zona. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, los esperamos aquí, a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!